un joven caranero con una gran trayectoria, también un gran camino, que tiene un accidente y también se nos adelanta y él cantaba mucho esta canción de nuestro compañero ayer, ayer Torres, de Coacosta, Veracruz y nuestro amigo José siempre nos hacía enfatizar como lo hace la Catrina, disfrutar el día de hoy, disfrutar cada momento y este son se llama El Porvenir, disfrutemos de ese porvenir porque el porvenir de mañana no sabemos si viene el porvenir para todos El Porvenir El Porvenir, disfrutemos de ese porvenir para todos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.